Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma pa' vivir Y a mi padre se entregó Y por consecuencias viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría sonreirás El amor por interés Al llegar a la ruina muy pronto se irá No presumas delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos al mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta además De tierra o cemento tu tumba será Son los dichos de mi papá y mi tata Desde niño a mí me aconsejaban Voz el hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces que el miel de un pana Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegará viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo alguien hay que confiar Mi madre ya nunca me defraudará Ay que los días son famosistas la buena Ay que los días son famosistas la buena Mi madre Gracias.